Tengo una buena canción para cantar, decía Gustavo. A ver... Ella durmió al color de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas de la... ¡Gracias, Cita! Ya que el amor de música ligera Nada no sirve, nada más que da ¡Oh! ¡Oh! No leñaré cenizas de rosa Y pienso evitar un roce secreto Ya que el amor de música ligera Nada no sirve, nada más que da ¡No leñaré cenizas de rosa! 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 Nada más que da Nada más que da ¡Hey! 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 No leñaré cenizas de rosa! No solo... No hubiéramos sido nada sin ustedes Sino con toda la gente Que estuvo desde el principio alrededor nuestro Y que siguen aún hoy ¡Gracias! ¡Totales! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias!